Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la voz liberacionista, le saluda Rocío Álvarez Olazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Hoy nos acompaña la diputada Juan Luis Jiménez Zúcar, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, esta oportunidad de la voz liberacionista, en que pueda participar y dialoguemos sobre varios, un interesante proyecto que estoy preparando para que se haya presentado en la corriente legislativa. Don Juan Luis, ya ha circulado en medios el proyecto o la iniciativa que usted va a presentar en relación con infraestructura y obra pública, para que no se detengan en tiempos. ¿Es así? Así es. Desde hace varios años he visto con mucha preocupación lo que ha sucedido en este país, de que comienzan una obra y dura uno, dos, tres y hasta cuatro años, y algunas han durado más de cuatro años en su construcción, lo que provoca definitivamente una serie de debilidades para el Estado costarricense y sus instituciones. De ahí que consideré importante, y lo estamos implementando, estoy trabajando en la preparación de del proyecto de ley, en el sentido de que las toda obra pública del Poder Ejecutivo, de las instituciones autónomas y de las municipalidades de este país, toda obra pública, debe de cotizarse las 24 horas del día. El oferente debe contemplar el horario diurno, el horario mixto y el horario nocturno. He conversado con varias gentes expertas en el asunto, con políticos, con empresarios, y les ha parecido formidable la propuesta. Con una propuesta de esta naturaleza, el país se va a ahorrar tiempo y las obras se van a ejecutar en un tiempo récord. Es decir, aprovechando tres jornadas de tiempo, de turnos, podrían ejecutarse las obras y al mismo tiempo utilizarse triple personal. Estamos ante índices increíbles, nunca jamás vistos en la historia de nuestro país, de desempleo. Y eso les permitiría a las empresas contratar más personas y desde luego bajar ese desempleo. Le permitiría al Estado costarricense y a las instituciones y municipalidades pagar menos por las obras que se ejecutan. Todos sabemos de antemano que estas obras que duran tres, cuatro años, el reajuste de precios lastima demasiado los presupuestos, los presupuestos nacionales. Y por ello, me pueden decir, y a veces se ha prestado este reajuste de precios para otras consideraciones de que no voy a entrar a analizarlas en el proyecto, porque el proyecto lo que le interesa es la transparencia. Entonces, si logramos hacer una obra estimada en 18 meses y sale en 18 meses, no habrá necesidad de pagar reajuste de precios si fuese de tres o cuatro años. Es lógico que los precios van a aumentar y, consecuentemente, las obras aumentarían los costos finales. De ahí, pues, que la preocupación y una fortaleza de este proyecto es que los costarricenses vamos a tener proyectos finales mucho más rápidos que los que tenemos en la actualidad. Don Juanes, ¿esto significa que, por ejemplo, el MOB inicia una obra, esa obra no se detiene hasta que termine, hasta que se concluya? Definitivo. Los nuevos carteles tienen que establecer esas variables y, desde luego, los oferentes tienen que contemplar de que tienen que trabajar las 24 horas del día, seguido, como decimos en Orotina. Las 24 horas seguidas, los siete días de la semana, los 29, 30 o 31 días del mes, es decir, los 360 o 365 días del año. ¿Esto implicaría instituciones como la IA, como este... Ministerio de las Públicas, Instituto de Acueductos Alcantarillados, las municipalidades, las 81 municipalidades con los consejos de distrito, Recope, Japdeva, INCOP, en fin, todos los ministerios, todas las instituciones autónomas, el sistema bancario nacional y las municipalidades. Esto vendría a revolucionar de una vez por todas, si se logra aprobarla como ley de la República, para bajar en, de una forma muy fácil, un porcentaje considerable del desempleo. ¿Cómo le decimos al ciudadano en qué lo beneficia? Porque le damos todas las características, pero ¿cómo nos beneficia? Nos va a beneficiar, por ejemplo, lo que se está haciendo el puente en Paso Ancho, ya llevamos casi dos años, y si se ha estimado que tiene que durar 18 meses, porque se va a trabajar las tres jornadas, vamos a tener la oportunidad de poder lograr que se termine una obra de esa naturaleza que viene a beneficiar a cientos de costarricenses, a cientos de personas que entran en vehículo a la capital de la República, mucho más rápido que con lo que se ha retrasado ese proyecto hasta el momento. Entiendo entonces que el impacto a nivel de presas, o lo que sufrimos por los, las condiciones que se generan alrededor de una construcción, se demoraría menos. Bueno, de definitivo, imagínense lo que es carreteras construidas en la mitad del tiempo que se han estimado, puentes que se estimen en la mitad del plazo contratado, en fin, para mí lo veo así, y ahora estábamos comentándolo con varios diputados que lo han visto atractivo, un proyecto atractivo, inclusive lo estuve comentando ahora con compañeros de otras fracciones representadas en esta Asamblea Legislativa, y el proyecto se las trae. ¿Tiene ambiente entonces, o voluntad política para llevarse a cabo? Yo siento que tiene, que hay voluntad política, que es lo que se necesita precisamente en esta Asamblea Legislativa, aquí se necesita dialogar, conversar, hay que ceder de vez en cuando, aquí ya no somos el bipartidismo que tuve el privilegio de estar como diputado en el 94-98, donde éramos dos partidos, Liberación y la Unidad, y habían sólo cuatro independientes, donde las cosas se negociaban entre dos partidos y sacábamos la tarea adelante, hoy somos nueve partidos y hay que aprender a gobernar. Gobernar desde la Asamblea Legislativa es una esperanza que deben de tener todos los diputados, los 57 diputados y las fracciones representadas en esta Asamblea Legislativa, para sacar la tarea de este país, para abordar esa crisis que se avecina y que estamos muy cerca de llegar al abismo y que debemos de encontrar las soluciones para poner esa fortaleza que necesita el Estado costarricense, sin distingo de color político. Este país es de todos los costarricenses y para todos los costarricenses y por ello venimos aquí a luchar a esta Asamblea Legislativa juntos para sacar la tarea y cuando vienen las elecciones, cada uno de los partidos políticos harán lo que convenga para llamar al electorado por sí mismo. Don Juan Luis, usted es un diputado que sabe leer la realidad nacional. Últimamente hemos, nos hemos encontrado con las presas en todos los sectores, ya no hay hora pico lo que llaman, ¿verdad? Ya no existe. ¿Esto viene a responder a un poco a esta infraestructura? Definitivo, figúrese que yo tengo 38 años de vivir en Pavas y yo en las mañanas cuando vengo de oeste a este no tengo problemas, pero en las tardes si yo me voy a las 4 de la tarde duro hora y media para llegar a mi casa, si me voy a las 5 duro hora y 45, si me voy a las 6 duro como hora y media, entonces me voy a las 7 y duro 20 minutos. Pero ¿qué es lo que pasa? Son las mismas carreteras, pero los carros han crecido en una forma progresiva increíble. Antes éramos 150 mil vehículos particulares, hoy hay más de un millón 100 mil de vehículos particulares, con las mismas carreteras, con los mismos accesos, para llegar a Pavas usted sólo puede entrar por el Bajo de los Leelma o por los dos puentes, el de Plaza Mayor o el de Acoductos y Alcantarillados o por la Yax, únicamente, pero para llegar a entrar por la Yax o por el Bajo de los Leelma duraría el triple de lo que es pasar por los dos puentes. Esa ha sido una preocupación como diputado del Cantón Central de San José, inclusive dentro del proyecto, si hubiéramos sido diputado de gobierno, si hubiera sido diputado de gobierno, era precisamente un gran proyecto de entradas aéreas para llegar al rincón grande de Pavas y a todo el oeste del distrito más grande de este país, que es Pavas. Es increíble en las mañanas la salida de miles de vehículos, porque son miles los que salen del distrito de Pavas y en la noche ni para qué, donde todos vamos a dormir a nuestras casas. Ustedes sufren y comparten entonces la preocupación del gran congestionamiento que existe actualmente. Un congestionamiento y que siento que no se le está dando la solución conforme a los medios que tenemos. Escucho al director de tránsito, lo respeto, él tiene que acomodarse con su personal para todo el país, sin embargo, hay momentos de pico increíbles que si hubiese un tráfico llevando a cabo en vez del semáforo, resolvería mejor los problemas de estas presas. Pero bueno, él es el director, él es el experto, él es el que tiene la responsabilidad y ellos son los que tienen que asumir el problema de estas presas. Don Juan Luis, ¿qué ha pasado con el tema de semáforos inteligentes? ¿Esto vendría también a apoyar el proyecto? Bueno, yo a veces siento que no son tan inteligentes. Voy con el vehículo, está en verde y voy en verde, voy en verde y de un punto a otro se pone en rojo. Entonces, eso de que son semáforos inteligentes, yo estoy muy preocupado. Creo que hay que hacerles un lavado de cerebro, precisamente para que puedan, para que podamos poder conducir como semáforo inteligente y que aprovechemos el color de paso cuando iniciamos la carrera así, en una avenida o en una calle. Don Juan Luis, siempre se ha dicho que la construcción reanima a la economía, reactiva, mueve, ¿esto es parte de las iniciativas que promueve liberación nacional en su agenda? Sin ninguna duda, esto es una reacción, es reactivar la economía de este país. Esta economía está estancada, esta economía no veo a los responsables, a los distintos ministros responsables de esta obra. Sabemos que la construcción, principalmente de infraestructura pública, de vivienda, eso reactiva la economía. Este país está parado y veámoslo, me salvo un rato de lo que estamos hablando aquí de la infraestructura pública. Veamos el caso de las viviendas, está paralizado todos los proyectos de vivienda en este país, con una mentalidad que no entiende el señor ministro de vivienda, cuando podríamos realizar miles de construcción de vivienda a lo largo y ancho del territorio nacional y eso engendraría reactivar precisamente esa riqueza, poniendo gente que en este momento está desocupada, porque no hay empleo, tenemos que reconocerlo y hay cientos de proyectos que podemos resolver. Ahora, ayer tuve la oportunidad de sustituir en Hacendarios a Olivier Jiménez y cuando escucho a la Contralora de que hay más de 110 mil millones de colones y 1.400 programas sólo en las juntas de educación y administrativas de este país que no se han ejecutado y todavía en este presupuesto extraordinario vienen 69 mil millones más para que los ejecuten en seis meses, uno dice estamos haciendo las cosas mal como ha sido un dicho mío que ha venido diciendo desde hace varios meses. Hemos venido haciendo las cosas mal este gobierno, el anterior gobierno y todos los gobiernos para atrás. Aquí no es la culpa de ningún gobierno, es la culpa de todos los costarricenses, porque cómo es posible que ni siquiera podamos ejecutar miles de millones que están en las arcas de cada uno de esas juntas de educación, de las municipalidades, en los ministerios, en las instituciones autónomas y que este país esté con un desempleo bajo índices nunca logrados del 10.5 por ciento, que tengamos un índice de pobreza que no podemos, no hemos podido bajar una centésima en los últimos 25 años y gastamos miles de millones de colones y hay 3.500 millones de dólares en contratos de préstamos aprobados por esta asamblea legislativa y no se han empezado a ejecutar. Cómo es posible que seamos tan irresponsables y lo digo a los costarricenses, no este gobierno sino todos los gobiernos, de aprobar 850 millones para el tramo, por medio del BID, para el tramo Barranca Cañas y ni siquiera estén los diseños y esto fue aprobado por esta asamblea legislativa en octubre del 2014. Algo venimos haciendo mal. Esto es que todos nos sentemos, por eso he venido diciendo de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional es lo que va a venir a solucionar el problema de todos los costarricenses. Tenemos que cambiar de actitud, a veces no queremos cambiar ni asumir las responsabilidades que el pueblo nos dio porque pensamos electoralmente en la próxima elección. Y este país acaba de pasar una elección municipal. Ya en liberación estamos preparándonos para las distritales y en el 2018 vamos para la elección nacional. Algo tenemos que hacer porque no podemos vivir en elecciones permanentemente, ya sea municipales, nacionales o partidarias. Y así es para todos los partidos. Don Juan Luis, usted hace una denuncia muy importante en este momento, que es que este gobierno ha dejado de ejecutar grandes presupuestos en el área social. Estamos hablando de vivienda, que es tan importante y tan relevante en Costa Rica. ¿Eso lo vamos a llevar más allá del plenario o ante el plenario? El plenario, he escuchado, he visto a diputados de todos los partidos políticos denunciando ante el señor presidente al ministro de vivienda. Hay una inacción completa, no solo del ministerio de vivienda, sino de los demás ministerios. ¿Y qué es lo que pasa? No hay voluntad política para que autuemos. Este país es de todos. Este país tenemos los requisitos para que todos los costarricenses seamos ricos. ¿Unir voluntades en una unidad nacional? Eso es. Unir voluntades en un gran gobierno de unidad nacional, donde el presidente de la república es el que va a dirigir ese gobierno de unidad nacional. Lógicamente, previo a ello, tenemos que firmar un gran acuerdo los partidos políticos de que los ministerios, los viceministerios, la junta directiva, los presidentes ejecutivos, nos vamos a distribuir de acuerdo al número de votos porcentuales en la votación para diputados, distintos cargos y que asumamos esa responsabilidad para ir probando. Nosotros no tenemos tiempo ni nadie se va a animar a cambiar la constitución para hacer esas reformas, porque empezamos con mucho griego y ya nadie quiere hacerle reformas a la constitución de esas reformas heroicas que necesita el pueblo de Costa Rica. Entonces, probemos a ver si con un gran acuerdo nacional de previo a las elecciones podría cumplirse ese sueño para todos los costarricenses. ¿Diálogo, consenso es lo que se necesita? Diálogo, consenso, voluntad política y sobre todo actitud. Actitud es lo que nos falta a este pueblo para que asumamos con responsabilidad los mandatos que nos dio en las elecciones a cada uno de los partidos políticos y los que vinimos aquí a esta asamblea legislativa a representar a este pueblo amante, querido, trabajador y con esos grandes deseos, pero que necesita esa mano, esa ruta, esa ruta que no hemos encontrado en este gobierno, pero necesitamos marcar una ruta en beneficio de todos los costarricenses y principalmente de los que menos tienen. Con la promesa de hacer un programa única y específicamente sobre un gobierno de unidad nacional, me gustaría volverlo a invitar, don Juan Luis. Con mucho gusto. Los esperamos la próxima semana en este su espacio a la voz liberacionista. Muchas gracias.